Gustavo, esta Copa es complicada, jugarla de visitantes sobre todo, ¿no? Sí, siempre se hace difícil, y más acá en Bolivia por el tema de la altura, pero bueno, hemos venido trabajando muy bien, tenemos una buena nómina, entonces nos aferramos al trabajo que venimos haciendo para sacar buenos resultados. Un viejo conocido para usted, el rival, digo, Bolívar, que también tiene muchas participaciones a nivel internacional en Copa. Sí, ellos tienen buenas participaciones, más de locales, sabemos que es difícil, pero bueno, respetamos mucho, pero nosotros venimos a hacer su trabajo, a sacar un buen resultado, que nos siga manteniendo terribles en el grupo. ¿Qué preocupa más, el rival o el clima? No, preocupamos más por el que tenemos que hacer nosotros, por el trabajo que tenemos que realizar para buscar los espacios para ganar. ¿Cómo van a jugar en la página de hecho el técnico? No, hacer un partido muy inteligente, medir bien los espacios para hacer esfuerzo, no hacer esfuerzo sin sacar de buen provecho, y bueno, estar tranquilo, aprovechar las oportunidades que tengamos para que se nos haga más fácil. ¿Y los rivales que saben? ¿Qué jugadores hay que tener cuidado? No, todo el equipo juega muy bien, hay que tener cuidado que ellos, los primeros minutos van a ir a buscar el marcador, intentan patear siempre desde afuera, la pelota vuela muy rápido, y bueno, estar atento en ese aspecto. Gracias, gracias. Gracias.